Los Xolos de Tijuana se sacudieron la dolorosa derrota ante el Club América a 3 goles por 1 y regresaron a la hacienda del triunfo tras vencer por la mínima diferencia a los Pumas de la UNAM 1 por 0 en la jornada 4 del torneo Apertura 2019. Para el defensa Luis Fuentes, la victoria significó un respiro que les permitió reagruparse para así seguir fortaleciéndose como equipo. Te da una pauta, te marca una pauta, pero también te da ese respiro, saber que trabajaste muy bien en la semana, que teníamos que hacernos y tenemos que hacer fuertes en casa como lo hemos sido en todos los torneos y no tenía que ser la excepción el día de hoy. Teníamos que salir a darlo todo dentro del terreno de juego para poder conseguir el resultado. Veníamos de un tropiezo contra América, pero ya le dimos la vuelta a la página. Hoy se demostró que el equipo tenía los deseos de salir airoso de este encuentro y aquí está el resultado. Por su parte, el delantero brasileño Camilo Zanbenzo se dijo contento tras haber marcado su primer gol de liga en casa, pero más satisfecho de haber conseguido los tres puntos tras la derrota contra América. Sí, fue un partido complicado, pero sabíamos que habíamos hecho las cosas bien, desatención de nosotros, hicieron los dos primeros goles, y entonces trabajamos muy duros esta semana y gracias a Dios hoy podemos lograr los tres puntos. Por último, el central y capitán del equipo, Diego Braguieri, resaltó la importancia de no haber permitido un gol en contra luego de una derrota abultada. Sí, bueno, lo estábamos buscando. Por ahí en la pretemporada lo tuvimos, pero después en estos partidos, en los últimos partidos, no lo podíamos lograr. Yo como defensor me voy siempre muy amargado cuando me hacen un gol. Hoy lo necesitamos, lo necesitamos todo el equipo, mantener el arco en cero para poder confiar en nosotros. Informó desde Tijuana Daniel Iglesias para RCN y Unirrad Informa.